hola chicos qué tal cómo están bienvenidos una vez más con ustedes con mi canal con los sims 4 colonia serie de universidad no es de trabajar es de universidad simplemente este es el papá de la protagonista que se encuentra en su jornada de trabajo aaron aquí se encuentra el chico a ronch la bp es cada vez de chicos pues vamos en este episodio a trabajar con él ya que pues dije con un episodio bastante trabajo acompañando aaron y otro episodio pues lo haría solo pero esta vez madre mía que tiene que estar salido un humo en los oídos ya es una charla motivadora no hijo este avergonzado pobrecillo qué ha pasado no sé qué te ha pasado pero nada bien chicos espero que se encuentre súper bien pues yo otra vez comenzando la serie que dije wow creo que fueron hace como un mes o dos meses creo que creo que ha subido esta feria pero chicos pero ya pues poquito a poco me voy a poner aquí no aquí me sale que recibí la asignación de un caso creo que es acá no archivo el papeleo recibí la asignación un caso venga acá chicos en el pasado episodio como siempre se sumó un poco del pasado episodio fue la grabación de nuestra nuestra señora a walesca punch que se graduó de madre mía pero se ha graduado esta hija pero usted de brinchester de psicología así que fue una gran graduación fue muy bien que le fue su graduación y pues ha pasado bien y pasó un error que ha quedado embarazada porque le di ir a hacer reacciones sexuales sin protección sin querer y ha quedado embarazada la señora pero no pasa nada y después después de una serie de pues de universidad pero van a ver otros niños hermanos de nuestra protagonista que se encuentra aquí cuente y mortificada que bueno y siempre está de mal humor no sé qué le pasa pues ella se encuentra mortificada una chica muy reverde muy maluca pero así es este no es el padre de de nuestra chica igual que wendy es padrastro y una de las que es hija otra vez él es el padrastro de nuestra cuenta no es el padre simplemente pues la ha tirado no pues dice desplazarse a la escena del delito tengo que darle desplazarse a escena del delito hijo vámonos vámonos a ver cómo le va en este día vamos allá bueno llegamos aquí a la escena del delito en la escena del delito puede hallar pistas que te ayudan a localizar a un sospechoso investiga objetos dañados o derrotó y busca pistas en los suelos de los alrededores para descubrir más pruebas además habla con los testigos para obtener un ejemplo de lo ocurrido oye que ha pasado pero mira esta casa madre mía foto hacer fotos en la escena vamos a ver fotografía prueba venga y podemos tirarle foto grabí fotografía pruebas mira todos los aquí dos testigos testigo este es otro testigo yo ni dices varios testigo aquí fue una muerte de varias gente parece bien venga tira pruebas y la foto de la prueba tira fotos de todo lo que veis venga fotografiar esto también tira esta foto hijo pero otra gracia fotografía mira aquí aquí allá lo hizo que más podemos hacer mira fotografiar y podemos buscar huellas vamos a buscar huella porque también como para un cargo ya equipo quedó estropeado puede ser que haya tenido alguna huella y con muestras de pruebas y voy a checar acá recoger muestras y voy a subir arriba creo que podemos verificar aquí en el baño mira la persona ha roto todo recoger muestras de prueba mira venga hijo buscar huellas reunir pistas de la escena del delito se une muestras de prueba se une muestras de pruebas del territorio venga hijo mira la cara ahora venga se coge muestras se coge pistas ah pues tengo que hablar con el con los testigos no si habla con el testigo a ver dónde están ahí se me han ido a mirar es que sigo así un grado van esta guión tomar informe venga toma el informe de esta chica a ver si vio alguien mira esta también a pero si lo checamos oye pero esta estaba más mejor habla con esta que estaba más primero que aquella aquella vino nada más a checar que había pasado en los vecinos vamos allá volver a la comisaría con esa es la próxima cogele la prueba a ver testigo ok perfecto a ver candy no ha aportado demasiado pero esta vez pero tal vez lo poco que ha dicho cae de algún modo en el casco claro claro bueno vamos a volver a comenzar ya quiere decir cuando quieras hacer sí ok lo vamos a comenzar ya creo que no necesitamos mucho volver a comenzar ya eso lo que nos sale y eso es lo que vamos a hacer una vez que te vaya de esta escena delito bueno pues claro pues lo que es lo único que me está diciendo vámonos allá vámonos allá bueno ya hemos llegado a la comisaría dice ahora que has reunido pruebas de escena y delito es hora de intentar localizar a un sospechoso usa el analizador químico y ordenador para evaluar las pruebas halladas en las escenas del delito tal vez descubras información sobre quién cometió el delito claro ahora vas para allá vas a hacer eso hijo venga que vas a hacer que navegar ni que navegar no 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 vamos primero aquí a usar a prueba a analizar ok huellas de aspirar venga usa un ejercicio de analizador químico vamos a usar un ejercicio de la prueba hallada claro vas a hacer eso hijo vamos a ver si encontramos algún sospechoso vamos a ver que conseguimos este esto tarda un poco civil que puede ser civil si este que es civil también bueno Santiago Blanco delincuente Mark López delincuente Mark López delincuente Miss Suspisa ay mi madre Anne Espinosa oh bueno bueno ok dice buen trabajo analizar pruebas de la escena del delito te permite a descubrir pistas sobre sospechosos cuando llevas tu propio caso tendrás que analizar montones de pruebas antes de edad con la persona sospechosa por ahora usa un ordenador para archivar las pruebas de la escena del delito y que las detectives al cargo pueda ocuparse a ver que vas a hacer navegar pero porque vas a navegar archivar es que no hay ninguna a ver voy a tener que sacar esta chica de aquí archivar papeles archivar pruebas de escena del delito este mismo venga hijo saca esa señora de allá ah pero mira aquí había no ven aquí ven aquí dale vente vente no molestes aquí hay que tener trabajo también como tú venga puse esta computadora que es de las tiempos de las cuácaras pero creo que no es la misma es la misma es la más adelantada vamos a ver ok buen trabajo las pruebas que has encontrado serán muy útiles de detectar a cargo del caso en cuanto le designen su propio caso tendrás que realizar tu seguimiento de las pruebas mañana aprenderás los siguientes pasos que deben de asegurar de seguir, perdón seguirse en un caso por ahora dedica algo tiempo a ayudar a procesar delincuentes aquí en comisaría ok perfecto ok dice obtener huellas de actividades del delincuente que he puesto en el fichaje ok lo que es acá ehh bien tomar voy a cogerle tomarle huellas de afilares a esta chica ehh tiene que ser a dos y voy a tomar, voy a desfilar este señor, venga hijo vaya a buscar la personita estos delincuentes esa palabra no me gusta, no me gusta, cachar delincuente en el puesto de fichaje, cachar al personaje, a esta y luego lo vamos a hacer al otro, después foto policial, policial a esta y después foto policial al otro ese es muchísimo trabajo que tienes que hacer hijo, dale tírale ay hijo pero que no se te vaya a escapar, que no se te vaya a destapar esta niña no tiene una cara malada si este tipo y le está cabreado, está cabreado, ese maletero tiene que tener ahí te has robado hijo, pon la mano ahí y te calmas, pero nena, está arte del medio ok te dije que tenés tomar huellas tastilares a este señor, no le hiciste espérate no te vayas a ir, mira señor, quédate ahí que este señor se me va a ir, se me va a escapar espérate pero tú usarte del maldito medio, señor, quédate en la cara hey, para donde tú me vas, te me vas para donde te me vas te voy a hacer del amor oye, pero que le pasa a esta señora perfecto, está haciendo un buen trabajo el cortico este venga esa bolsa tienes que checarla, porque eso tiene que tener ah, mira lo que he encontrado ¿qué he encontrado? he encontrado una pista este viejo oye, pero cuántas a ver qué haces, porque no te me voy a escapar porque la ventana pasa de piso y por poco se me va uno de los métete ahí muy bien, perfecto oye, pero esto como que esto está como un poco él hablando como que atrasado, ¿no? mira como le enseñó a esa señora esta aunque yo guapo policía venga tiene una cara de mala mira mírale la cara delincuente sospechoso este tipo también tiene la cara no sé pero quiero verte de franquillo él será de los dos el verdadero pero ¿qué será lo que hijo? hijo, pero tú estás como que poco, no sé ¿qué te pasa, hijo? venga coja de la tirale la cara a ver qué ay, hijo ya está ¿ya resistes el trabajo? a ver, hace foto policial oye, pero llévela a la verga a esta hija que no se lo voy a escapar técnico de laboratorio ¿viniste a hablar con ella? para mí que tú encontraste alguna ¿sabes algo? mmm ah, que no se lo voy a escapar a ver algo encontró en el laboratorio y fue directamente donde ella defiende perfecto ya está llévalo a la cerda venga a ver ¿cómo le puedo no, a la cerda voy a llevarla a la cerda encerrar la cerda ahí está encerrarla a la cerda ahí está venga llévalo a la cerda hijo venga que hiciste un buen trabajo por hoy llévela a los dos a las naves y cosas venga lo va a llevar a la cerda el otro lo va a llevar a la cerda hijo venga cierrele exacto ahora vaya y busca el otro y lo lleva a la cerda no, tiene que cerrarlo acá no allá bueno no pasa nada lo he cerrado con la chica lo voy a cerrar acá ay no puedo hacerlo bueno no pasa nada dice dice tomar un informe policial de un civil actuar en la cuerda podría poner denuncias hablar con ellos para elaborar el informe consultar a la gente la gente es no detectivo la gente sí hablar de teorías de un civil tomar un informe policial de un civil a la que la estaba bien ay que guapa es hablar de torres de casos con compañeros de trabajo tomar un informe policial consultar la base de datos policial consultar base de datos policial venga acá digo que este es lo último que te falta porque no te va a dar para más nada eh chicos hoy se ha ido el episodio todo de acompañar a nuestro arón en su jornada de trabajo pues tipo que no todo es monótono porque todavía nuestra protagonista no ha podido ir a la universidad ya nuestra hualesca sea gratuada y ya seguirán y ya seguirán sus trabajitos normal es verdad pues sí tenemos que trabajar también con arón porque todos son para mí todos tenemos que trabajar y todos tenemos que atender a todos pues igual no hay que se tiró de un puesto cochina vieja hay tomar uniforme por ser de civil a no secretista civiles te ayude a comenzaría con esto y de nuestros ayudantes secretistas agentes no sí tomar una tomar un informe policía venga hijo es para hoy creo que trabajamos bastante bien el día de hoy con nuestro arón pan creo que sí no 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 perfecto hablar con superintendente exacto este superintendente ay me he ido aquí eh hablar de teorías hablar con superintendente a ver voy a ver lo que hay que tener en contraria esperamos voy a ver que te cuenta de superintendente en contraria esperamos que ya tengas lo que hay que tener para mostrar tus cuentas voy a hablar de otro caso no habrá colía no verdad a ver a ver si te da tiempo hablar con el superintendente que nos vamos ya para casa hijo te estás pensando mucho jiji aro por favor aro aro no me dejes ahí mira la cara de mala hostia no te gusta tu trabajo es bueno muy bien hoy aaron ha estado increíble en su trabajo porque el futuro le va a dar un nuevo cargo y una placa más brillante aro pues nada no le dio tiempo pero nada nos vamos a casa bueno chicos hemos llegado aquí el un poco incómodo porque la verdad que ay madre mía que te pasaron estas enfermo hijo no se que le pasa pero varón al parecer estar enfermito eh voy a poner de haber cuidado corporal vamos a darle medicina vamos a darle medicina tómate la medicina hijo y nada tómate la medicina a ver si te mejoras no pasa nada vente eh ya ya está esta casa mira aquí está medio malo mira eh rachel venga coge a rachelita venga coge a rachel mira ay parece que eres tan pulcro que no le gusta todo el reguero que hay en la casa esta niña metía en el ordenador todo el puto día no entiendo nada aaron ahora te haces la loca ir a atender a la niña apuntar aaron te ha hecho ñiqui ñiqui ay mi madre ay por favor dale que está a tu marido eh te lo hay que dejar ahí porque esto es funcionar hijas eh chicas este es funcionar y el caballete eh me alegra que haya decidido venir a mi fiesta de disfraces no gracias no quiero ir para allá eh Wendy se llama Paolo vas a venir a mi fiesta de disfraces no eh me gustaría pero no quiero ir no me gustaría pero no quiero llevarla porque mira mira como está nuestra oh por dios mira todo lo que necesita hacer pero nada chicos vamos a poner todo esto en orden parte para el próximo episodio así que espero que les haya gustado el episodio de hoy ha sido todo eh acompañando a nuestro aaron a su jornada de trabajo les fue bastante bien se ha tomado una pastilla porque le ha expresado un poco mal delincuente delincuente de los testigos y todas estas cosas pues lo ha puesto muy nervioso y ya ha producido un poco el dolor de cabeza que le da hasta el humo con las orejas pero nada chicos espero que les haya gustado el episodio de hoy ya como hace mucho que no estoy grabando así que he corrido se me olvida lo que digo pero nada chicos espero que lo hayan disfrutado y nada nos vemos en la próxima besos los quiero nos vemos en la próxima adiós chau